Como yo corro y te invento, ya no me encuentro triste porque me diste tanto en tu aliento Vives en mi alegría y unos minutos que llevo el tiempo Y si yo te perdiera, yo viviría de mis recuerdos Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Nunca creí que una noche contigo me fuera a revelar a mí tantos secretos Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Yo me enamoré y bastó para enamorarme la entrega de unos momentos Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Unas palabras, un beso y me quedé preso de ese sentimiento Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Ya encontré lo que buscaba contigo, ese cariño perfecto Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Tú llenas mi soledad y cuando no estás te invento Amor mi gran amor Amor mi gran amor de un solo encuentro Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Si esto es amor a primera vista, cariño al primer encuentro Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Y ahora nada se compara con este cariño nuestro Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Contigo descubrí lo que es amor y felicidad Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro Fue tanto el placer que me dio tu querer Que ahora no puedo estar sin tu cariño Nunca creí sentir un gran amor de un solo encuentro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.